Y hoy vengo acá cumpliendo mi palabra. Cumpliendo una promesa de campaña, los michoacanos que viven en California, el gobernador Silvano Aureole rindió su primer informe de gobierno en la Ciudad de Los Ángeles y Santa Rosa, donde habló de los retos más importantes que ha tenido durante su gestión. Son varias cosas, María Elena, el tema de la falta de empleo, problemas educativos, los problemas financieros por los que ha venido atravesando el gobierno, el resultado de muchos años de descuido, de inestabilidad y invariablemente el tema de seguridad que va muy asociado con esto. El gobernador también habló del progreso del plan migrante, que incluye tener cuatro diputados que los represente, así como un plan de retiro para la vejez. Estoy planteando esta ruta de una especie de seguro de retiro, que se puede hacer a través de un mecanismo financiero que estamos trabajando, que creo que va a ser muy exitoso para los migrantes y para el Estado. Son aproximadamente cuatro millones de michoacanos los que viven en Estados Unidos, el llamado es a que participen en las próximas elecciones, el 8 de noviembre. Primero si votan acá tenemos un beneficio indirecto, porque si a Estados Unidos le va bien, si hay estabilidad y si hay crecimiento, nos impacta, pero también lo que les pasa mal nos impacta. Y un gobierno encabezado por alguien que nos ha lastimado, que nos ha ofendido, con actitudes racistas y enojóbicas, ofensas muy directas a sectores importantes de la población como las mujeres, por eso la importancia de que salgan, participen. En Los Ángeles, Mariana García Villalobos, Azteca Noticias. Gracias.